Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI no hemos descuidado el trabajo legislativo por el proceso electoral. Semanalmente evaluamos el rezago, el trabajo en comisiones y tenemos un programa para cerrar el periodo. Para nada le hemos apostado a presentar iniciativas en exceso, porque otras fracciones presentan iniciativas intrascendentes que solo aumentan el rezago. Así lo expuso Ricardo López Pescador. Le puedo hablar por el Grupo Parlamentario del PRI. Nosotros tenemos nuestras reuniones semanales, evaluamos el rezago, evaluamos qué comisiones presidimos, vemos y hacemos un programa para cerrar el periodo. Tenemos un programa de cerrar el periodo. El Grupo Parlamentario del PRI no le ha apostado al exceso de número de iniciativas. Iniciativas, las que sean necesarias, las que sean puntuales, las que vayan a aprobarse, las que tengan posibilidades de incidir en la vida de las personas, porque a veces el presentar iniciativas de más solo genera rezago y genera también que hay iniciativas intrascendentes. El Grupo Parlamentario del PRI ha presentado iniciativas trascendentes para la vida social de Durango y por eso tenemos un gran índice de iniciativas presentadas y aprobadas en el Pleno. Entonces, también hay grupos parlamentarios que usan otra estrategia. Presentan muchas iniciativas, aunque saben que muchas no son procedentes y no se van a aprobar. Y eso genera rezago, pero cada grupo parlamentario tiene su libertad de hacerlo. Pues miren, yo no quisiera acusar a los grupos, porque además hay la libertad de los diputados de presentar iniciativas, pero hay diputados que quizá tienen que hacer un análisis y se han excedido en la presentación de iniciativas. Yo reitero, nosotros le hemos apostado a la calidad de los temas, a que realmente tengan un impacto social, o sea, que la sociedad esté demandando que legilemos en un tema y no presentar iniciativas para aumentar el número de iniciativas presentadas. La productividad legislativa se mide por las iniciativas presentadas que se procesan en comisión y que llegan al Pleno y son votadas y que además tienen que ver con temas que sí le interesan a la sociedad. Iniciativas intrascendentes es muy fácil presentarlas, pero presentar iniciativas que sí tengan un impacto social es donde nosotros hemos cuidado ese tema mucho. Gracias.